¿Por qué la decisión de volver? Porque es mi país, porque vuelvo a casa, me fui a descansar unos días, a relajar un poco y bueno. Ahora, nada, ordenarme un poco para establecer lo que tenga que hacer, para dejar en claro cuál es la verdad y eso, que me parece lo más importante, ir en relación a esta acusación, que es una acusación falsa y un hecho que no ocurrió. Yo ir con todo lo que tenga, no me escapé del país, me fui de... Digo por lo poco que me llegó, se escapó, me fui de vacaciones, me fui a descansar, fui a ver amigos. Con cada persona que me encontré, sé que algo se rumoreó, entonces hubo personas con las que cada persona que me encontraba, algo iba a suceder, pero no, nada de eso. ¿Podría haber un pedido de disculpas o de perdón hacia Lucas? Más allá de que los hechos... Yo ya les dije todo lo que tenía que decirles, me fui a descansar, a relajar y ahora lo que tenga que hacer al respecto, que tiene que ver con lo más importante, que es contrarrestar una denuncia falsa y gravísima y que atenta contra mí, básicamente. ¿Y el apoyo de tus amigos de la farándula, de los medios? Gracias a todos, sí, por supuesto. ¿Te vas a guardar, Jay? ¿Vas a hacer una vida normal, sociable? Voy a hacer una vida normal, sí. ¿No tenés miedo a andar en la calle, lo que te pueda comentar la gente? ¿Vos me ves con miedo? No. ¿O sea, si él iba a ver un operativo para que salieras por otra puerta? Ustedes preguntan eso todo el tiempo. No, pero... No, no, pero para esto, esto sí me parece importante decirlo. Yo les puedo pedir que no fomenten esto de, che, no te da miedo ir por la calle, porque no me da miedo, porque la gente me trata bien. Si ustedes fomentan el, tenés miedo que te traten mal y alguno por ahí me va a tratar mal. Como esto es una cuestión pública y la pregunta constante es, ¿tenés miedo que te pase algo? Entonces, el instalar eso, y bueno, eso es lo que te da miedo. Lo más importante para mí es que es un hecho que no sucedió y que yo... ...puedo ir hasta las últimas consecuencias en el sentido de, para mí lo más importante es que quede claro que es un hecho que no sucedió. A la versión de que Burlando no te está defendiendo más, ¿qué podés decir? Yo no tengo abogado, porque no tengo causa. ¿Y con el canal hubo conversaciones después? Gracias a todos. ¿O no? Hasta fin de año estoy en Telefe.